Un poco, amigos míos Los tiene loco Loco, loco, loco Aquí está el disco más pegado El disco más pegado Y tiene Cartagena de India ¿Qué dices? Los monas, aunque se visten de teta Monas se quedan, monas se quedan Monas se quedan, monas se quedan Monas, monas, monas Monas, monas Monas, monas, monas Oye, monas un poquito Oye, monas un poquito Contra viento y marea En un choc en su compañero Ay, Dios mío Oye, al ambiente El disco más pegado de Cartagena El disco más pegado La mona es bonquista ahora El salario más pegado El salario más pegado La mona me enamoro Ay, te vuelto, mi amigo La mona me enamoro Ay, que mona tan linda La que mi Dios me mando Ay, que mona tan linda La que mi Dios me mando Oye Por eso que lo llamo Mona, conquista ahora Mona, sé que me adora Mona, conquista ahora Mona, sé que me adora Mona, con mi barrio pasó Una linda mona Como en mi lado pasó Una linda mona Ay, te cuento, mi amigo La mona me enamoro Ay, te cuento, mi amigo La mona me enamoro Ay, yo la mira a los ojos Y enseguida me beso Ay, yo la mira a los ojos Y enseguida me beso Y enseguida me beso Ay, yo la mi señores A los bailadores Mona te queda Mona te queda Oye, los mientes El rico más pegado de Cartagena O si no me lo digan Mono, loco Oye La mona conquistadora Original Álvaro González Y el monito Volmenar Con su almacén La flecha del dicto La mona conquistadora Oye Señoras y señores Amigos bailadores Se están dando el lujo De escuchar la calidad Y el sonido incomparable Del parrandero O si no Que lo diga la gente Ay, te cuento, mi amigo La mona me enamoro Ay, que mona familia Mona, conquistadora Mona, sé que me adoras Mona, conquistadora Mona, sé que me adoras Mona, conquistadora Mona, conquistadora Una linda mona Mona, Robie Ay, por mi barro, paso Una linda mona Mona, ay, te cuento, mi amigo La mona me enamoro La mona me enamoro Ay, yo la miré a los ojos En regidión me centró Ay, yo la miré a los ojos En regidión me beso La mona ya, mi luna La mona ya, mi estrella Y entre todas las mujeres, la mona que la paga ¡Oh! ¡What's me do? ¡Britan los brazos de nuevo! ¡Ay! 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 ¡Mona! ¡Ay! 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 ¡Mona! ¡Ay! 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 ¡Mona! ¡La mona! Aunque se quita la escena, mona se queda, mona se queda ¡Mona! Aunque se quita la escena, mona se queda, mona se queda ¡Muida! 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 ¡Las monas de Sevista, desde tarde! ¡Mona se queda, mona se queda! ¡Mona se queda! ¡Uy! ¡La tonje es conquistadora! ¡La tonje es conquistadora! ¡Mona conquistadora! ¡Mona se queme una перjeta! ¡Muida! 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 ¡La tonje es conquistadora! ¡Suscríbete al canal!